¿Te sorprendió la noticia Andrés? Sí, un poco sí, empecé a escuchar hoy de mañana algún comentario por la prensa, yo no sabía nada y bueno, en la tarde me enteré, pero sí, un poco de sorpresa causó. Vos habías estado en Chile en el seminario previo a la Copa América, pero tenías claro que el designado para participar de la competición era euríaco. Sí, sí, fuimos con esa idea, o sea, él era el número uno para la Copa y yo era el número dos. Fuimos los dos, hicimos todos los test físicos y teóricos y bueno, yo quedé a la espera, pero sabiendo que él tenía el número uno. ¿En qué momento te tomas esta posibilidad de poder ir a la Copa América? No, el momento es muy bueno, este año ha sido súper positivo en el tema internacional, o sea, desde Sudamericano Sub-20 en enero, después la Copa Libertadores, que por suerte me ha ido muy bien y bueno, llega esto ahora. ¿Crees que lo físico te da un beneficio, a lo mejor por encima de tus compañeros, en un arbitraje que se ha tornado y le ha dado mucho más importancia en los últimos tiempos al estado físico, al estado atlético? Y es probable, porque se han dado circunstancias que han quedado compañeros por el camino y bueno, uno ha tenido la suerte de seguir adelante y eso ayuda también al físico. ¿Qué te genera la eliminación de Darío? Sí, este, mirá, Darío es un amigo, aparte de un compañero de trabajo y bueno, este, dolor, seguro que dolor, este, yo estuve con él en Chile, compartimos habitación, compartimos muchas cosas y bueno, y él estaba muy esperanzado en la Copa y en dar la prueba acá y bueno, cuando me enteré hoy, la verdad que sentí dolor por él. ¿Con qué mentalidad te vas a Chile? Y de hacer lo mejor posible, de ganar experiencia, para mí es un evento, el evento más importante de Sudamérica y bueno, hacerlo lo que mejor podamos hacer. ¿Hay que reposicionar al arbitraje uruguayo dentro del contexto internacional? Sí, el arbitraje uruguayo igual siempre está muy bien considerado por la gente que ha estado antes que nosotros, donde vas, si sos uruguayo hay un respeto, entonces bueno, hay que mantener creo yo eso, que no se pierda. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Con quién la compartiste? Y me enteré por una radio, estaba justo haciendo una nota en una radio y me dijeron, este, yo les pedí disculpas, pero que hasta que no fuera oficial no podía decirles nada, ni cómo me sentía, ni nada, fueron ellos en realidad los primeros que me dijeron y después me llegó un mail de la Comewell.